Nunca me consultaste, hiciste un dueto con una superestrella, pues entonces hay que pagar por lo que... O sacas todos los discos de las tiendas, o vamos a corte. Has experimentado mucho con la ayahuasca. Sí, entre tantas cosas. Entre otras cosas. Estás hasta la madre que te pregunten por la canción. Pues hay días, hay días, hay días. ¿Alguna vez uno de estos viajes sí te asustó mal? Casi todo. No, pero ¿la hablaste en ese tono o en otro tono? No, la primera fue en otro tono. La segunda vine, mira. Bajaste un poquito más. Ey, que cariño es lo que hay para todo el mundo y pase amor. Es verdad que después de una de estas sesiones, de uno de estos procesos, por un tiempo no puedes tener sexo. Sí, sí. ¿Pensaste en abandonar la música? Sí, literalmente. Fueron momentos difíciles. Hubo un momento en Minnesota donde no tenía para comer, literalmente. Literalmente. Sí, me decías que murió cuando tú eras muy joven. Sí. ¿Cuánta falta te hace hoy de adulto tu papá? Pedro Capo. Maestro, che. ¿Cómo estás, maestro? Feliz, feliz de estar acá. Gracias por tenerme, gracias por el cariño. Disfrutando de este espacio tan mágico, tan bonito, rodeado de ídolos. Increíble. Gracias, gracias. Feliz de estar acá. Bueno, recién antes de comenzar. Bueno, me acordé que a ti te gusta el boxeo. Sí, sí, sí. Fíjate que parecido, ¿no? Porque yo, como tú, veía boxeo con mi abuelo, tú también. Con tu papá, perdón. Y pues sé que te gusta soda, cerati. Sí, sí, guau. Me siento raro, guau, qué lindo. Gracias, gracias. Brutal. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido de aquí. Gracias por estar por aquí, Pedro. Gracias. Lo primero es, algunos pueden pensar que tu historia comienza con calma. Algunos piensan que ahí empieza tu historia, pero no, porque es increíble, porque llevas más de 20 años rodando con la música y otras cosas, y muchos creen que eres un artista nuevo. Claro, claro. Bueno, dicen por ahí que el famoso término overnight sensation, toma de 10 a 15 años, es llegar a ese punto. Sí, sí, qué bonito que un público nuevo me descubra y pueda conectar con ellos. Gracias al éxito masivo de calma, pero llevo chancleteando, como decimos en Puerto Rico, quemando suela por tiempo, desde bares a teatro musical, a componer para otros artistas, y poco a poco ir haciendo un camino de cantautor, de solista a través de los años, disfrutándome el proceso, brother, y los regalos inesperados que vienen en el camino. Nosotros decimos, picando la piedra. Eso, eso. Ahí has estado así mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y ahora estás cosechando un poco todo ese esfuerzo que has sembrado durante tantos años. Sí, agradecido, agradecido. Yo siento que, como todo en la vida, tanto a la gota de la piedra, que un día mágico, algo bonito sucede. Y así ha sido, perseverancia. Mucha gente me dice, oye, que mucho trabajo por esto, y yo no lo siento tanto. Miro para atrás y reconozco, wow, que mucho camino labrado. Pero siempre ha sido muy presente y muy del momento y me he disfrutado cada paso. No he estado en un camino de angustias tampoco, ¿no? Todo ha sido de mucha ilusión y muy bonito dentro de todo. Recién decías perseverancia, porque tú eres el, siempre dices de las tres P, ¿no? Paciencia, perseverancia. ¿Cuál era la tercera? La tercera es la más difícil. Empezamos con pasión, hay que hacer lo que uno ama, perseverancia, hay que trabajar duro por esa pasión. Y la más difícil de todas, paciencia, que todavía estamos ahí en esas batallas aprendiendo. Sigues, tratas de respetar siempre esa trilogía, ¿no? Sí, es lo que me ha tocado, es lo que me ha enseñado la vida. Hacer lo que amo, trabajar duro por ello y saber que el tiempo no lo controlo, que tengo que apoyarme en la virtud de la paciencia y que todo llega a su justo tiempo. ¿Has vivido en, bueno, Puerto Rico? ¿Has vivido en Estados Unidos, en Minnesota, en New York? ¿Viviste muchísimos años? Sí, viví en Nueva York 10 años, en Minnesota también. ¡Wow! ¡Qué buen research, hermano! ¡Qué bien! Gracias. Te tengo bien estudiado. Sé más que tú que sí, 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 sí. Me he quedado aquí sin palabras. Bien, sí, estuve en Minnesota un poco, casi un año entré a la escuela de música allá. Me fui a Nueva York. Nueva York se vuelve como mi escuela de formación. Encuentro mi sonido en Nueva York. Yo tan pronto llegué, llegué, no sé, con la guitarra, una mochila, 100 dólares. Me fui a vivir a casa de mi hermana. Le cuidaba a los niños en lo que ahorraba de mesero. Conseguí un departamento. Pero siempre me la pasaba yendo a los open mics. Y de ahí alguien me vio y de ahí hicimos un demo y de ahí hicimos teatro y de ahí empezó a formarse el muñeco. Y encontré mi sonido, cantando tanto y tanto y tanto y tanto, que es lo más que agradezco de Nueva York, rodeado de tantos artistas y tanto estímulo. Me encontré como mi camino, mi color. Ahí en Estados Unidos por momentos no la pasabas bien, ¿no? Sí pasaste por momentos difíciles, complicados. Sí, sí, fueron momentos difíciles. Hubo un momento en Minnesota donde no tenía para comer, literalmente. ¿Literalmente? Sí, literalmente. Literalmente me mudé a un departamento que era lo único que podía costear. ¿Estabas con tu familia, con tus hijos? Todavía no, todavía no. Pero ya cuando llegué a Nueva York, sí. En Minnesota me tomó así ya como estudiante y llegando a Nueva York, ya con mi primer hijo, cinco meses atrasado en la renta, invierno duro. Siempre tuve la bendición de que el casero fuese paciente y amable. Le debo. Le debo mucho. Ese sí tenía paciencia. Tenía paciencia. Iba y me iba a los bares cuando tocaba y yo le decía, oye, ya mismo me llegó un chequecito de algo, de Sony, pido un avance. Y el tipo creía, creía en mí y me dio ese espacio. Y le pagué. Le pagué antes de irme para Puerto Rico. No quedaste debiendo nada, ¿no? No le debes a nadie. No, no, no. Gratitud. Ahí en la tiendita. Exacto, exacto. Bueno, pero me imagino que habrá sido todo ese proceso complicado, pues un gran proceso de enseñanza, ¿no? Sí, sí. Todo el camino ha sido importante y necesario, cada paso. Yo siento que si yo hubiese alcanzado el éxito que tuve con calma a mis 20 años, me hubiese vuelto loco. No tenía la disciplina. Mi respeto a todos los colegas jóvenes que alcanzan este éxito eufórico y pueden manejarlo. Yo no sé si yo hubiese podido. La vida me llevó por un camino que aprecio, de apreciar cada pequeña victoria y cada cosita me seguía inspirando y me dejaba saber que podía mantenerme en el juego. En algún momento de esos tiempos difíciles, de dudas, de incertidumbre, ¿pensaste en abandonar la música? Sí, totalmente. Recuerdo un momento en específico. Estaba en Nueva York viviendo ya cinco meses atrás de la renta y le digo a quién era mi esposa, la mamá de mis niños. Mira, yo creo que yo ya debo buscarme el trabajo responsable, volver a la universidad, ser mi maestro de música, lo que fuese. Y ella, muy linda, me dijo, mira, yo no creo que tú seas feliz haciendo otra cosa, pero si es lo que quieres hacer, te apoyamos. Y así fue. A los dos días de eso, me llama un ejecutivo que trabajaba antes en Sony Music, mi sello discográfico. Y me dice, oye, nunca había llamado a esta persona para empezar a ver su nombre. Sí, me hizo rarísimo. Me dice, Thalía está haciendo un concierto tipo on-plug y está buscando un artista en desarrollo. Le enseñamos varios artistas en video y quiere que tú vayas a cantar. Estoy enamorado, la conoce. Le digo, sí, Donato y Stefano, de los 90, qué sé. ¿Y cuándo es esto? Y me dice, mañana. ¿A quemar ropa? A quemar ropa fui, me quedé en un air mattress para hacer ese show en Miami. Thalía fue increíble. Ensayamos una vez y vámonos que estarle. Y de los momentos más importantes de mi carrera, seguramente, no solamente por la exposición y todo, pero fue una señal de que no toca enganchar los guantes y que qué bonita y mágica la vida, que llegamos ahí al nivel, al nivel, al límite. Y ahí es que a veces llega el regalo. Sí, pues después volvemos con lo de Thalía porque ahí sí tengo, hay un par de detalles ahí que te pasaron con la disquera, por haber colaborado con Thalía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero volviéndolo a lo de Nueva York, pues una gran comunidad. Nueva York debe ser la comunidad boricua más grande del planeta. Es como, debe haber más boricuas en Nueva York que en Puerto Rico. Totalmente, ya de varias generaciones. Yo creo que ya hay cuatro o cinco generaciones de puertorriqueños desde la diáspora del 40. Mucho boricua y mucho de todo. Culturas de todos los países, había fiestas donde estaba y había, no sé, 15 personas todas de un país diferente y eso pues es lindo, te estimula y creces, aprendes muchísimo. Pero en lo personal también la ciudad debe tener un significado especial para ti porque ahí vivió tu abuelo, tu papá creo que también, ¿no? Claro, mi abuelo, mi papá vivieron en Nueva York. Yo siempre tuve este sueño, esta ilusión de verme allí, de probarme allí. Está ese lado místico del Canadá Cineata de si lo logras en Nueva York, lo logras donde sea. Recuerdo ir a mis primeras audiciones de teatro musical y pararme en Times Square y sentir la grandeza, ver las pantallas, la nieve cayendo y con mi guitarra en la espalda. Recuerdo ese momento. Sí. Exactamente. ¿Quién es la fotografía? Tengo la fotografía y pensar, wow, I hope, you know, I wonder si lo voy a lograr aquí. Pues ahí lo estás logrando, ¿eh? Sí, sí. En cualquier momento regresas y ya, o ya apareciste, ya apareció alguna promoción tuya en Times Square. Sí, apareció promoción, canté en el boardroom de Times Square de febrero de año. Nos ha sido un círculo muy bonito con Nueva York, cada vez que voy lo adoro, la gran mayoría de mi familia está allá en Nueva York. Ah, tienes familia allá todos. Sí, casi toda mi familia inmediata, mis hermanas y eso. Pedro, has vivido en Nueva York, habías vivido en Minnesota, también viviste aquí, pero siempre regresabas a Puerto Rico, era como volver a casa, de alguna manera. Totalmente, sí, Puerto Rico siempre ha sido la cuna. Sí, y tiene que ver un poco también con este volver a casa que estás viviendo ahora, ¿no? Sí, volver a casa tiene muchos significados a la vez, tanto simbólicos como literales. Simbólicos porque regresar al centro, regresar a la esencia, regresar a un espacio seguro y tan literal como regresar a tu casa luego de un día de trabajo fuerte o regresar a tu país luego de buscar progreso. Volviendo al tema de esta canción, volver a casa, fíjate que anoche, ya había visto el video y anoche le presté más atención, y ahí al comienzo salen tus tres hijos, creo, en una foto. ¿Los perros también son tuyos o los perros que pusieron ahí? Los perros le faltaban entonces. No, no, imagínate. Sí, pero bueno, tanto la canción como el video, que creo que retrata muy bien la esencia de la canción, tiene algo muy desgarrador, ¿no? Todo. Sí, es el caos de la vida que nos toca a veces y se logró representar muy bonito en el concepto visual, encerrar todas esas emociones en un espacio de caos, una casa que se le está rompiendo todo, que pensarías que hay un terremoto, y luego ves que es un camión donde está el departamento, el movimiento, y eso pues simboliza también el movimiento de mi hogar, que mi hogar siempre está en movimiento. Feliz con el video, feliz con lo que ya está causando el tema. Siento que habla de algo importante, que mantenemos callados la gran mayoría de nosotros, y que es una conversación que debería ser tan normal como hablar del clima, tú sabes. Pero emocionalmente, ¿cómo estabas cuando escribiste esa canción? Ya es un espacio de poder expresarlo, pero sí pasé y atravesamos, y he atravesado, y los que me faltarán en movimientos donde hay tristeza, melancolía, nos sentimos abrumados por la vida. Ya cuando lo escribo, ya estoy con el proceso de haber destilado mucho, de estar centrado y de poder mirarlo de afuera. Pero sí, sí, es nuestra condición humana, no hay manera de escaparla. Me toca a mí, te toca a ti, nos toca a todos, y siento que es importante darle luz. La música y el arte vale todo, hablar de sexo, de fiesta, de amor, de desamor, pero también es importante hablar de los temas difíciles, que atravesamos todo. Yo creo que eso nos relaciona y nos deja saber que no es un proceso exclusivo de nadie, que deba dar vergüenza ni nada. Y escribir la canción, grabarla, cantarla, ¿fue una especie de catarsis? ¿Te quitaste algo de encima que traías con esa rola? Sí, purgué, purgué. Ah, exacto. Fue una catarsis, definitivamente. Un desahogo bonito, necesario. Yo creo que llevaba acumulando mucho, 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 desde lo personal hasta el trabajo, hasta las condiciones globales. Me estaban afectando, pero aprendí también a abrazar ese momento, a permitirme sentir ese momento, a darme el cariñito, a hablar cuando me tocaba hablar, a comunicarlo, a buscar las ayudas que tuviese que buscar, ya fuese meditando, o con terapia, o medicina de planta, ejercicio. Y lo logré atravesar y cada día yo siento que, por eso es importante la conversación, creo que vamos entendiendo que es parte de nuestro ciclo, como el planeta, hay otoño, hay invierno y después florecemos de nuevo. Y eso, necesitamos incomodidad para crecer. Y mientras más gentiles nuestro proceso seamos con nosotros y lo permitamos, yo creo que podemos aprender muchas cosas. Se le puede pasar un poco más llevadero y más fácil. Llevadero, sí, sí, sí. Naciste en San Juan, ¿no? Nací en San Juan, Puerto Rico. Y viste siempre en San Juan tu niñez y todo, ¿no? Sí, toda mi niñez en Río Piedra. ¿En Río Piedra? En Río Piedra, que es parte de San Juan, pero lo queremos como si fuese un municipio autónomo. Crezco en Puerto Rico, hasta mis 19 años me voy para Minnesota, 20, me voy para Nueva York. 21, de hecho, cumplo 21 en Minnesota. Pasa todo lo del septiembre 11 y llego a Nueva York y se vuelve mi casa de crecimiento de joven a joven adulto. Yo llego de 20 a 30. Fue un impacto bonito y grande. La música, yo creo que llegó muy temprano a tu vida, porque por tu abuelo, por tu papá, entonces desde que naciste prácticamente la música fue una presencia fundamental. Totalmente, por ADN y por crianza. Siempre nací, obvio, con la genética de mi familia, pero me crió, nazco con este conocimiento de que mi abuelo es esta superestrella que vive en Nueva York. ¿Eras consciente de lo que significaba tu abuelo? Sí, pero de manera como... ¿O no lo magnificaba? Claro, porque mi abuelo también, pero cuando él muere, me cae el 20, porque había miles de personas y helicópteros tirando flores y un caos inmenso, y eso me impresionó muchísimo. Pues así que nazco con eso, me crió viendo a mi padre. Mi padre era un gran cantautor, más de la trova, protesta, bohemia. Mi abuelo mismo decía que era mejor compositor que él, y él me incluía en su proceso. ¿Tu abuelo decía que tu papá era mejor compositor? Sí, sí, en su biografía, que tiene el libro y todo, habla de todo eso. Papi pues le dio, le fue diferente, era el hijo de Bobby Capó, se llamaba Bobby Capó hijo, y eso es un camino difícil. Pero sí, él cuando escribía, me incluía en su proceso, me preguntaba, ¿qué opinas de esto? De que yo era un chamaquito, ¿cambiarías alguna letra o algo? Y eso fue despertando poco a poco la chispa de la vocación a mí. ¿Qué sientes que heredaste de tu abuelo? De mi abuelo, el respeto a mi carrera, el respeto a la música, el respeto al taller y la disciplina que eso trae. Sí, estoy mirando justamente la foto del boxeador, porque por tus venas corre sangre negra, tu abuelo. Sí, sí, orgullosamente, claro. Sí, mi abuelo, un hombre. Y siento que mucha gente te ha preguntado, la gente por ahí se imagina que porque uno, ¿por qué no eres tú negro? En Puerto Rico todo el mundo es negro, por algún lado. Hay una frase que dice, ¿y tu abuela dónde está? Porque el qué menos el qué más. Qué mal pensado. Y con mucho orgullo, mi abuelo fue defensor ávido de los derechos de la comunidad negra en Puerto Rico. Lo cargaba en su música políticamente y se me inculcó desde muy, muy joven a llevar eso con orgullo. De hecho, el nombre de mi abuelo es Félix Manuel Rodríguez Capó. El apellido Capó viene por una familia que ascienda a mi tatarabuelo que vino de esclavo liberado en Sanquitz, una historia súper heavy. Y obvio, mi bisabuela, la inscriben como Arsenia Capó. Y mi abuelo, su padre era un capataz blanco que le daba un poquito de codo y tenía otros hijos blancos y que le daba mejor trato. Pero cuando se hace famoso, decide representar a su familia con el apellido Capó, que es en honor a nuestra raza negra. Y desde entonces, todos los que hacemos algo artístico en la familia usan el mismo apellido. ¿Te gusta homenajearlo a tu abuelo? Bueno, lo homenajeas con el apellido y lo homenajeas también en otros aspectos, me parece, también, ¿no? Sí, bueno, además de emularlo, porque es un maestro, cada vez que tengo la oportunidad de hacer un concierto, siempre me gusta ponerlo como parte de mi historia natural, cantar una que otra canción de él, me llena de mucho orgullo. Sí, sí, mi abuelo, otra cosa, el patriarca de todo este movimiento, y no soy el único, tengo primos que tocan, primas, tías, una familia de mucho, mucho talento musical. Y de tu papá, ¿qué recuerdas, Pedro? Él prácticamente te inició en la música también, ¿no? Te enseñó a tocar la guitarra. Sí, mi padre fue mi héroe, mi padre fue mi coach de béisbol, mi padre me enseñó las primeras canciones, me incluía en escribir, me subía a las tarimas. Muere cuando tengo 14 años y yo agarro la guitarra con los primeros acordes que él me había enseñado, con un librito de método, y esa se vuelve mi manera de mantener esa conexión viva, y mantenerlo a él vivo de cierta manera, y ahí es que me meto de lleno en la música. Mi padre fue mi ejemplo, lo emulé. ¿Tu gran maestro? Mi gran maestro, sí, sí, sí. Me decías que murió cuando tú eras muy joven. Sí. ¿Cuánta falta te hace hoy de adulto tu papá? Bueno, muchísimas. Siempre mi niño interior lo extraña, y me ilusiona esa fantasía de, no sé, haberlo visto estar en el nacimiento de mis hijos, ese tipo de cosas, pero igual siento que he tenido espacios de sanación bien bonitos, y yo lo siento tan y tan cerca, y esto no es cliché, es real, que siento que aún yéndose a tan corta edad mía, me dio tanto y tanto y tanto, y vivía tan duro, que lo siento ser quititita, ser quititita. Recién decías que no vio cuando nacieron tus hijos. Yo creo que, digo, a mí me pasa lo mismo. Entonces, es difícil cuando, te deben dar ganas a veces de que tu papá haya conocido, o que tus hijos hayan conocido a tu papá, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es algo que jode. Sí, eso uno siempre lo lleva. De tu pareja a tus hijos, a tus grandes logros, a tus grandes tropiezos. Esa figura, especialmente perdiendo a mi padre en la adolescencia, fue algo que faltó, y que impactó mi vida, y marcó el rumbo de mi camino. Bueno, pero sí, sí, se extraña, se extraña el viejo. Pedro, cambiamos. La canción, todo el mundo te pregunta, te va a preguntar siempre lo mismo, yo no lo puedo editar. Entonces, vamos a hablar un poquito de calma. Claro, claro. No te queda de otro, no te decís. No, 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 es el regalo que me sigue regalando, y lo disfruto. Estás hasta la madre que te pregunten por la canción, ¿o no? Pues, hay días, hay días, hay días, hay días que me dicen, bueno, pero oye. Acá puedes decir la verdad, sí, estoy hasta la madre, igual pregunta. Hay días, hay días especialmente cuando uno viene con alguno de los primeros, o no sé, o hoy vamos a tomarlo con calma, porque tenemos aquí, entonces, el chiste es bueno cuando lo escuchas 50 veces, cuando lo escuchas 200 veces, ya lo escuchas. Pero bueno, no, no, pero la verdad es que, o sea, yo sé de artistas que odian cargar estas canciones por siempre, la verdad que a mi calma me gusta mucho, mucho, mucho. Hay artistas que hasta reniegan de cantarla en vivo, ¿a ti no te pasa? No, 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 para nada, la disfruto, me la gozo, me sigue llenando de alegría, de orgullo, y me sigue sorprendiendo las posibilidades de una canción, y eso me inspira, y me anima a querer cosas que nunca quise, yo nunca pensé que calma iba a ser lo que fue, lo que es. Nunca tuve ese objetivo de tocar el mundo, la verdad, oficialmente en ese punto de mi vida, yo tenía 78 años ya, pero qué lindo, así que la guardo con mucho cariño, y me encanta hablarle, así que vamos para encima. Está bien, ¿te acuerdas exactamente dónde estabas cuando la escribías, cuando la escribiste? Claro, estábamos en el estudio de George Noriega en Davie, Florida, que se llama Cutting Cane, cortando caña, estábamos Reco 808, George Noriega y yo, yo llegaba un tiempo en un proceso como de descubrimiento y de reinventarme musicalmente, y estaba explorando, 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 con nuevos sonidos, cómo yo quepo en esta nueva realidad, siempre me ha gustado el reto de los tiempos, soy un artista de música popular y me siento capaz. Entonces estaba en esa exploración de cómo yo puedo ser honesto y no ser un ridículo, cómo yo juego, ok, pues yo soy caribeño, aquí está el reggae con el que yo me crío, cómo da, pues bajamos revoluciones y tiempos, y nace calma en esa exploración, sin intención de que sea un palo, sin intención de que sea un sencillo, y la estábamos pasando increíblemente bien, fue estar en Puerto Rico luego de un evento tan devastador como el huracán María, luego la tormenta, la calma, la playita, las estampas de mi infancia, de estar con mi mamá todos los domingos en la playa. Entonces era algo bien divertido, bien lindo, casi de teletransportarnos al Caribe y celebrar las cosas simples de la vida a las que todos tenemos acceso independientemente de nuestra posición social, de nuestra realidad económica. Y qué lindo y qué heavy que haya alcanzado lo que se ha alcanzado con calma con una canción que representa eso, que habla de la simpleza de la vida, que no hay una exclusividad para nadie, que es accesible para todos. Y yo creo que ahí hay algo en la magia de la canción. Uno, el disfrute que tuvimos sin intención alguna ni malicia, de crear algo por números, algo honesto del corazón, y dos, que hablamos de lo que es para todo el mundo. Dos mil seiscientas millones de reproducciones en YouTube, nada más. Qué loco. Una locura. Qué loco. Una locura. Imagínate, no sé ni qué decirte eso. Oye, mi confarruco, ¿cómo pasó la onda? Un día te llamó y te dijo, hey, me gusta la rola. Farru, yo lo había conocido quizás en el dos mil dieciséis en un aeropuerto. Ok. Y le di la mano y hablamos y bye. Yo no era amigo de Farru. Sale la canción, sacamos la canción, que la disquera no la veía. La disquera no le tenía confianza. No le tenía confianza, era verdad que yo ni lo peleé. Yo le dije, ah, bueno, está lo mejor, tú sabes. Yo sentía algo especial con la canción, pero era por mi conexión personal más que otra cosa. Y luego un amigo mío que fallece al poco tiempo, me dice, le encantaba la cerveza medalla, que yo menciono en la letra. Él se la presenta a alguien de medalla, medalla, hace una campaña, se la propone a Sony y Sony dice, bueno, pues vamos a sacar la canción. Ahí sale la canción. Cuando la sacamos en su versión original, algo raro empezó a pasar. Yo nunca había visto algo así en mi carrera. Gente de diferentes países, en diferentes instrumentos, haciendo covers, subiendo covers, subiendo covers, una chica de Rusia. Esto está como raro. Y empezamos a pensar, esto lo que le falta es como un empujoncito. Y un día veo en los comentarios de un acústico que subió algo, que Farru comenta, qué gran canción. Voy a DM y le doy las gracias. Ah, maestro, coño, qué lindo, qué detalle. Y me dice, guau, tu canción. Él no podía entrar a Puerto Rico en esos momentos por una situación legal que tenía. Y tenía una nostalgia bien fuerte, porque él es bien, bien de Puerto Rico, de la playa, del campo. Me dice, estuve, estaba en mi patio escuchando la canción. Me eché a llorar, brother. Para mí que esta canción, él la tenía clara. Para mí que esta canción podría ser un himno, tipo Despacito. Si te animas, hacemos un remix. Ahí yo dije, uff, cuidado, cuidado. Y le dije, de una, bro. Le mandé los files, en cuestión de una semana estaba todo grabado. Y pues, el resto de historias. Él le vio algo que tú no le veías. Sí, yo sentía algo. Yo no tengo ese proceso así. Yo siento algo. Él la tenía clarísima, clarísima, agradecido. No solamente por tener ese instinto, sino su contribución creativa lo lleva al próximo nivel y hace un fenómeno. Un fenómeno global. Sí, 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 increíble. ¿Cuánta presión sientes después de un éxito tan masivo? ¿Cuánta presión, digo, por ahí no la sientes, de tener que acercarte otra vez a esos números, acercarte otra vez a esa exposición? Siempre te queda, te da como ganas de replicar. ¿Quién no quiere hacer eso dos veces? Tú sabes, es como tú haces algo bien rico y tú quieres hacerlo de nuevo una vez en la vida. Sí, claro. Pero de repente te frustra que dices, no, pues no voy a alcanzar otra vez ese nivel de... De frustrarme, no sé, no sé. Sí, sí trae mucho ruido, sí trae mucho ruido y puede confundir y puede afectar, como dañar un poquito tu intención creativa. Y empiezas a vivir en ese espacio. Ah, pues esto es lo que funciona. Y empiezas a explorar creativamente por ahí. Y eso es hermoso. El disco de Moon Eye, pues tiene mucho que ver con eso. Y luego de ahí pasa la pandemia, que ha tenido sus cosas negativas y ha tenido sus cosas muy, muy positivas. Y nos lleva a todas estas introspecciones y a redescubrirnos y a conectar y a atravesar incomodidades. Y ahí caigo en tiempo de nuevo. No, 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 si esto no se trata de esto. Esto se trata de hacer honestidad y hacer lo que tú amas. Y eso me trae a volver a casa. Este sonido que yo digo que es como un Pedro Precalma.2 jugando con nuevos sonidos dentro de mi realidad. Mi hijo de 17 años se ha vuelto el AIR, el director creativo de este disco en concepto y sonido. Y jugando desde lugares que son muy míos. Jugando con lo urbano también, pero manteniendo el ancla. Así que sí, hay momentos que te seduce ese tipo de éxito de querer vivir en ese espacio. Claro, somos seres humanos que nos encantan. Claro, lo hubiese hecho 20 veces más si tuviese la fórmula. Pero bonito haberlo tenido. Bonito la posibilidad de que pueda que pase en cualquier otro momento. Después de leer una canción, no hay quien lo aguante, no hay quien lo mida, no hay quien... Así que no me cierra la posibilidad. No vivo para ella. Estoy feliz con el éxito. Y me siento en otro espacio ahora. Como creativamente de crearle un lugar bien personal y creo que ahí por ahí es. Qué linda, qué chido. Fíjate que tu abuelo, yo pensaba el otro día, tu abuelo también tuvo su canción Rompe Fronteras con piel... Piel canela, piel canela. Piel canela, esa es... No, pero o trillón en Spotify. No, pero o trillón. Esta gente alcanzaba, mi abuelo alcanzó el mundo sin internet, sin plataformas digitales. Había que tener un casete en Alemania. Entonces fue a escuchar la canción y la canción se ha grabado en tantísimos idiomas. Yo todavía veo la parte de mi padre de las regalías y es impresionante. En Suiza, en Alemania, Nat King Cole la graba. Cuando él le escribe, él la presenta a la Sonorama Tancera en Cuba y su director Rogelio Martínez. ¿Sí? Rogelio. Ajá. Seguro Rogelio. Él le presenta varias canciones. Mi abuelo solamente era un frontpan y cantaba las canciones que le decían que cantara. Y él presenta canciones y presentó sus mejores canciones. Rogelio le dijo, no sirve, no sirve, no sirve, básicamente. Y se va a ir, le dice, ¿qué es eso? Le dice una cosa ahí que dice, me importas tú y tú y tú y tú. Y luego le dice, ahí es que es. Así la magia de las canciones. Llegan porque tienen que llegar, no hay que... Sí, porque es como que yo a veces, anoche pensaba, ¿no? Porque... Trazar un paralelismo, ¿no? Entre el gran éxito que fue y sigue siendo Calma con esa canción de tu abuelo que también fue una canción increíble. ¿Cómo te afectó, de alguna manera, la fama y la exposición de Calma en tu vida personal? Creo, no sé, quizás estoy equivocado, pero ¿pasabas por un proceso personal complicado con tu esposa justo en ese momento de éxito de la canción? Sí, ya veníamos de unos movimientos de la relación. La distancia es fuerte, el ruido es fuerte. Y poco a poco se fue desvaneciendo algo que ya venía herido. Y pues lo trabajamos de la mejor manera para tener una relación hermosa ahora como equipo para el bienestar de nuestros hijos y para nuestra paz también. Pero sí, duro, duro. El cansancio también. Yo estuve un momento, a mis 38 años de edad también, que no es el mismo empuje y aguante de un chamaquito. Se lo sentía. Yo estuve, hubo viajes que era una noche en Brasil, una noche en Italia, una noche en España, una noche en Rumanía, una noche en Alemania, una noche... Ya llega un punto que estás desorientado completamente, no sabes dónde estás parado. Pero rico también. Mi niño interior estaba gozándoselo inmensamente. Agradecí una de las cosas lindas de la pandemia, es que me trajo descanso y ya bajas revoluciones. Pero sí, afecta tu vida. No es un proceso humano normal. Eso no es... Es difícil equilibrar ese momento de tu vida con tu vida familiar. Eso termina afectando a la familia también. Exactamente, con tu vida personal saludable, con el cuidado que te des a ti mismo. Todo se mueve un poco. Agradecido que me pasé a los 38, no, a los 25. Sí, estarías vuelto loco. Hazme saber dónde estarías. Perdido allá en la selva donde te gusta vivir. Exacto. Viviendo allá. Ya te quedabas viajando. Me he quedado, me he quedado. Tienes tres hijos que ya están grandes. Uno, bueno, todos tienen la semilla del arte, de la música. Hay uno que colabora estrechamente contigo, como recién me lo decías. Sí, Javico Amex, mi primogénito, 17 años. Le encanta el cine, le encanta escribir. Tiene un gusto increíble. Es melómano. Entonces tenemos esta dinámica bien bonita, padre e hijo, donde yo le presento canciones de mi tiempo y él me presenta la música actual a la que él gravita. Y curiosamente, la música que él escucha en esencia, lo que influye en la música que él escucha es música de los 90. Yo de adolescente escuchaba música de los 90. Se me hizo un camino honesto, congruente y de sentido para mí explorar en cuestión de concepción y de concepto de este disco. Y él ha sido el tipo que marcó el inicio del sonido al que me dirijo en este nuevo disco que sale el 4 de noviembre, de la que Gracias, La Fiesta y Volver a Casa son parte. Y tus otros hijos, digo, te fueron cambiando la vida los hijos a medida que crecían y todo, ¿no? Sí, inevitablemente. Influyen mucho totalmente. Sí, totalmente. Yo soy bien papá también. Yo cuando estoy en mi casa, estoy en mi casa. Y trato de como hacer ese tiempo de calidad lo más posible cuando tengo esos momentos. Gracias a Dios, su mamá es una hermosa y no tenemos ese conflicto de tiempo, de cuándo puedo, no. Si tengo un martes y tengo un miércoles, pues esos días los tengo y son mi centro, mi ancla. Eso también diría que fue como ancla bonita durante el proceso de calma a mis hijos. Llegar acá, sentirlos a ellos y ok, 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 esto es lo que es, lo demás es. Ellos sí te traían la calma que necesitabas en ese momento de locura. Totalmente. Y esos son los cuatro abrazos y un café, que es el principio de calma. Era levantarme en mi casa, un cafecito y los abrazos a mis seres queridos. ¿Sientes que eres totalmente honesto en tu proceso creativo? O sea, y que aparte por ahí pasa gran parte del éxito de un compositor. Yo creo que es la única manera, la única manera de conectar es con honestidad. Ya sea en trap, ya sea en balada, ya sea tiene que haber genuinidad. Si no, no hay conexión. Y si no, ¿para qué también? No sé, si funcionara, si no, ¿para qué? Yo, mi intención es siempre ser transparente y honesto a mí cuando estoy en ese proceso de composición. Y la canción me va guiando, pero la honestidad es clave. Fíjate que, hablando de compositores, antes había un compositor y diez cantantes. Así mismo. Ahora hay diez compositores y un cantante casi. ¿Cómo haces para diferenciarte como compositor de la masa de tantos compositores que hay? Honestidad. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Todo el mundo tiene un camino único. Dentro de nuestros denominadores comunes, todos tenemos experiencias vividas y realidades completamente diferentes. Partir de esa honestidad y encontrarnos en nuestros denominadores comunes. Yo creo que ahí viene el factor conexión. Pero sí, te digo, al principio yo era bien arisco con eso. Yo no quería escribir con alguien. Yo soy el ego así de... Yo quiero un compositor y no quería colaborar. Hoy en día es de mis cosas favoritas en la vida. Desde la producción a escribir. Si estamos en un cuarto, qué bonito. Hay una energía y a veces cuando hay clic, tú dices una frase y la termina en la otra. Pero dices las cosas a la misma vez. Hablemos de Lennon y McCartney, tú sabes. Esto lleva pasando la vida entera y lo disfruto mucho. Además, yo creo que se ha ido poniendo como en el negocio británico y anglo. Así de todo el mundo participar, de traer nuevas ideas. Además, vemos a veces 15 porque un track pasa por 15 productores y alguien que hace... Ya está en el asunto, tú sabes. Todo el mundo quiere un pedazo del bizcocho. Pero cuando es genuino y cuando son juntes, justos, balanceados, pueden ocurrir cosas mágicas, como siempre que colaboramos como humanos. Es un proceso... Componer es un proceso que te cuesta. ¿Tienes que estar en algún estado emocional especial para componer con facilidad o no? No. ¿O te sientas y ya escribes, te sale así como... Últimamente, honestamente, últimamente sí. Antes era... Con la musa al mil por ejemplo. Fue un proceso, un momento creativo bien, bien rico. Gracias a Dios. Estoy bien, bien contento con cómo han ido fluyendo las ideas. Pero antes sí, antes me dudaba mucho, pensaba mucho, quería una perfección y ahora busco más ser conversacional, que el mensaje llegue dentro de una simpleza bonita y comunicar, comunicarlo, comunicarlo. Pero ya llevamos, algunos de mis colegas y yo llevamos bastante tiempo para ya trabajar dentro de una estructura. Verso, coro, verso 2, precoro. Y eso va a suceder. Y sabemos rimar. O sea, ya hay que comunicar. Comunicar y de la simpleza. Y se me ha hecho, se me ha hecho en estos días, de volver a casa, como bien fácil. Bien natural. Bien natural, sí, sí, sí. Has experimentado mucho con la ayahuasca. Sí, entre tantas cosas. Entre otras cosas, pero eso, como que has experimentado mucho con esa planta que tú le dices medicinal, es una planta un poco alucinógena también, ¿o no? Sí, no un poco, bastante. ¿Me lo recomiendas o no me lo recomiendas? No se lo recomiendo a nadie, pero no le digo a nadie que no lo haga. Ok, ok. Es algo que te llama. Yo te puedo hablar de los beneficios que ha tenido para mí, para gente que conozco. Mi vida ha sido instrumental. Sí, 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 absolutamente. Mi crecimiento, sanación y paz espiritual, emocional, física, creativa. Ha influido mucho en tu vida, en tu carrera también. Sí, sí, sí. Yo empecé a trabajar con la medicina de la ayahuasca cuando cumplo 19 años. Y empiezo a trabajar y a alivianar un montón de piedras que llevaba en mi mochila. Y a sanar, a sanar cosas así del tuétano de profundidad. Y eso pues, la paz y la comodidad te deja crear, te deja hacer un poquito de más fluidez. Y le agradezco muchísimo, muchísimo. La medicina de la planta ha hecho milagros en vida de muchas personas, pero como digo, yo no puedo decirle a nadie, oye, métete esto. ¿Y a dónde te ibas? ¿A Colombia? ¿A Perú? ¿A dónde ibas? A Perú. ¿Ahí tienes ya un chamán? Sí, sí, sí. ¿Es tu...? Siempre es el... He trabajado con varias personas, pero él es con quien empecé. Su humildad es muy bonita. No es un predicador. No, no, no. Ahí uno es su propio médico. Él es un facilitador e interviene con su música, medicina. Pero sí, he trabajado en Nueva York también. Fui organizador por muchos años. Hacíamos retiros, traíamos el chamán de allá. Mi hermana ahora maneja todo ese tipo de cosas. Medicina con honguitos también. Todo en servicio. No es recreacional. No puedes estar hablando ni tocando a nadie. Estás en tu espacio y trabajando contigo mismo. Y sí, el Perú ha sido un espacio para mí de desconexión y de conexión. Y de reenergizar y de soltar. No solamente con la medicina, sino que estás allá haciendo una dieta de casi ayuna por 12 días. Sí, sí, sí. Hermoso. ¿Alguna vez uno de estos viajes sí te asustó mal? Casi todo. No. ¿Te gusta repetirlo? Sí, sí. Bueno, no sé si me gusta repetirlo, pero ya no encuentro algo. ¿Alguna vez empezaste? De beneficio. Yo voy cagado todas las veces que voy. Pero es bueno porque se tiene que respetar eso, ¿no? Exactamente. No puedes decir, ah, bueno, qué bueno que te pase eso. No sabe horrible, lo vuelo y se me paga. Sí, no es un proceso placentero. Trae como efecto también que cuando terminas te sientes alivianado. Son como 200 horas de terapia psicológica intensiva. Esto se ha estudiado a profundidad en grandes universidades. Estás bien documentado. Eso sí le digo a la gente que quiera, que sienta un llamado, que sienta curiosidad o interés. Hay muchísima información. Cuidado con los charlatanes porque como cualquier cosa espiritual, la gente, bueno, con mala intención. ¿El chamán en estos casos te ayuda a interpretar esos viajes? ¿Está para eso? Él está como para proteger el espacio. Él te da la medicina. Es un tipo que lleva trabajando con la planta en comunión con la naturaleza por muchos años. Y que lo sientes en energía. Más que otra cosa, él abre la ceremonia, bendice el espacio, da reverencia a nuestras cuatro direcciones, a Dios, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros. Y abre un espacio seguro para nosotros, los participantes. Y trabaja ciertas cosas energéticas. El toque, el charango. Y tú sientes como esto es curativo en el proceso. Si estás escuchando. Estás en un nivel de vibración súper, súper, súper alto. Entonces, todo se agudiza. Tu audición, tu olfato, tu sentimiento. Y él, pues, ya con conocimiento de años y con una, de verdad, como que en sinergia con la planta, ya tiene un instinto de qué es lo que hace falta en ese espacio bajo la energía X de ese día. Sí, y un poco en estos procesos también te tienes que como enfrentar a ti mismo, ¿no? Eso es, al final del día. Nos mentimos también. Y en el fondo sabemos también. Seguimos repitiendo patrones y es la condición humana. Y está bien, tenemos que ser compasivos con eso también. Y no somos perfectos. Pero sí, es enfrentarte a ti mismo. Al final tú eres tu maestro, tu cura, tu chamán. Y tienes que verte. Ah, no, yo no lo hice con esa intención. Y sí, lo hiciste con esa intención. ¿Y dónde? ¿De dónde viene? Entonces, hay un proceso de exploración y de expulgar y de enfrentarse a esas cosas. Y decir, coño, es verdad. Y luego regresar, porque ahí, qué bonito y qué trippy y qué todo, pero el trabajo real es aquí. Entonces, llevarte eso y mantener una constancia y apretar de poquito. Qué interesante lo que dijiste recién, de que de repente una sesión ahí son como 200 sesiones de análisis, y de psicología, de psicoanálisis. Sí, es un comentario muy recurrente. Y viene de psicólogos PHD que han hecho, trabajado con la medicina, estudiado la medicina, se han metido en la selva por tiempo y notan, han hecho estudios neurológicos del impacto y como se han sanado traumas increíbles en tan solo ciertas tomas, adicciones profundas. Ah, también. Sí, también, también. El turnaround más exitoso creo que es narcóticos anónimos y alcohol con anónimos, y es bien poquito, creo que un no sé cuánto por ciento, y la ayahuasca es como el doble, triple. Algo sucede también en la cablería neurológica. Algo está como algo. Que restauras, que restauras. Tienes decisión y acción a cambiar patrones genéticos. ¿Por qué entras en conciencia con eso? Y entras de cerca. Al final del día es eso. Yo creo que muchas de las cosas es poner la luz sobre algo y decir, ¡ah! Y de ahí pues ya tienes conciencia y decisión a cambiar tu rumbo o mantenerlo igual. Es verdad que después de una de estas sesiones, de uno de estos procesos, por un tiempo no puedes tener sexo. Sí, sí. Antes y después. Así sí es verdad. Sí, bueno. Cuando vas a la selva, que son 12 días, no puedes tener sexo, ni comer carne, ni alcohol. O sea, antes y después. Antes y después. Dos semanas. Dos semanas o en las dos semanas en la selva. Así que... Qué bueno que son dos semanas en la selva. Es que meditar en la vida y respirar. Pero, hey, está bien. Y uno se recarga también y dejas de comer cosas fuertes. Carne, marisco, nada de lácteos, nada de ciertos medicamentos, nada de drogas de ningún tipo. Entonces, ya haciendo eso, pasa un proceso de limpieza más allá de la medicina, que es bonito, que es energético, que es de disciplina y de autoamor. Entonces, eso tiene algo ya en sí. Qué chido. Cambiamos otro poquito. Has tenido una etapa de... Has pasado por una etapa de actor también, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha vuelto como parte de mi vida por una manager intensísima que yo tenía en Nueva York, que la adoro, Joana Castro. Claro, un día me dice, hay una audición para un personaje principal en el Teatro Apolo en Harlem. ¿Qué? Quiero que vaya. Yo nunca hice La Cucarachita Martina en el quinto grado, tú sabes. Yo nunca... Eso es lo más lejos que yo llegué a Rodoncito Miguel. Fue mi papel estelar. Y fui, y para mi suerte me dan el rol. Llego al primer ensayo sin tener idea de por qué los otros actores tienen marcadores. Y hay herramientas para este trabajo y grabadoras. Y fui aprendiendo. Yo creo que algo que me ha ayudado mucho en la vida es mi capacidad de adaptarme. Yo llevo a un lugar, si no sé un carajo, miro, me adapto y hago. Y aprendí mucho. Y eso me llevó a experiencias increíbles. Hice cine en colombiano. Bueno, la primera vez que viajo fuera de Estados Unidos para hacer algún tipo de trabajo artístico fue como actor. Hacer una de las películas más grandes de la historia de Colombia. Se llama Paraíso Travel. Trabajar con John Leguizamo, de quien yo soy súper fan. Me lleva a hacer Off-Broadway. La vida y música de Celia Cruz. Que cantaba en la sonora matancera, donde cantó mi abuelo. Entonces yo sentía que tenía dos horas de vivir esa época. No, la vida me ha llevado por caminos mágicos. Y la actuación ha sido de los highlights. Qué gran experiencia esa, ¿no? De la película. Y me apoya en la música. Y la música lo apoya. Hay como una sinergia ahí bonita. Fíjate que eso te quería decir, ¿no? Que de repente esto es algo que te complementa a ti como cantante. Porque de alguna manera usted hace un cantante o un mejor intérprete, digamos. Sí. La actuación. Sí, intérprete y en la expresión escénica también. Claro, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. El ritmo. Eso me apoya. La música me apoya mucho. De hecho, la actuación es una cosa de ritmo. Hay un movimiento histriónico que es las emociones. Y, como bien dices, la actuación me ha apoyado en desenvolver mentarima, en la interpretación. Sí, se retroalimentan. Pero tu prioridad siempre va a ser la música por sobre la actuación, ¿no? Sí, sí, sí. A mí la música es mi primer bebé. Y ha sido mi terapista, mi terapeuta, mi todo. La música, sí, sí, sí. La música en algún momento también te salvó en tu vida, por llamarlo de alguna manera, entre comillas. Sí, 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 yo crecí en un barrio que pasaban cosas y que era de alto riesgo. Tengo amigos que fueron presos, tengo amigos que fallecieron, ya de chamaquitos. Y yo siempre fui bien explorativo y bien presentado. Y si no hubiese sido por la música, quizás mi rebeldía se hubiese ido por otro lado. Porque mi madre, cuando mora mi papá, no quería que yo fuese músico. Ah, ¿no querías? No, y mi padrastro. Había mucha disciplina en la casa y la música lo que traía era bohemia y ese tipo de cosas. Yo pedí una guitarra para mi cumpleaños. Lo veía como indisciplina, lo veía tú. Sí, 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 también. Bueno, mi padre tuvo mucho que ver con eso también. Él era un lobo de la calle, tú sabes. Y llegaba a las tres de la mañana con el whisky y el lipstick en el cuello. Entonces, mami, no quiere que el nene pase por eso. Y yo se lo agradezco porque sé que venía de un lugar de protegerme y que me crea esa rebeldía. Sin eso a lo mejor no hubiese seguido el camino. Yo dije, ¿qué? Siempre tuve eso dentro de mí. Ya verán, ya verán, ya verán. Eso fue mucho de mi combustible. Y pues me escondía para hacer música y se volvió mi rebeldía. Y pues no sé, quizás hubiese sido otra cosa si no hubiese sido la música. Y eso siempre tuve un ancla, siempre tuve un propósito y algo que me mantenía centrado dentro de todo el río. Sí, sí, sí. Bueno, hoy hablábamos de lo que te sucedió con Talía cuando estabas a punto de tirar la toalla. Por término de boxeo, ¿no? Claro, claro, exacto. Fue en el 2009 eso, creo. Y pues ya lo de Talía fue increíble, ¿no? Pero también te trajo un problema, ¿no? Porque tenías un disco que ya lo tenías grabado, lo tenías ya. Era un gran disco. Fue un gran disco porque finalmente creo que sí salió después de unos años. Sí. Pero tuvisteis algún problema, ¿no? Por grabar con Talía. Yo grabo este disco, yo llevaba engavetado. Un artista en una gaveta de mi disquera. Y no es hasta que hago la obra de Broadway, que me gano premios y todo eso, que Sony como que levanta de nuevo, van a verme. Dicen, este es el momento, vamos a hacer un disco. Perfecto. Todo el proceso del disco, yo les voy diciendo, mira, pero yo llego a Sony por una venta de un contrato, una disquera independiente que todavía mantenía derechos, incluyendo en lo creativo. Un contrato de estos hermosos que hemos visto 20.000 veces en la industria musical, lamentablemente. Y yo les voy diciendo, oigan, pero no hay que avisarle a esta gente que vamos a hacer un disco. No, 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 nosotros le vamos a hacer un buyout. Vamos a comprar y, ok. Ya grabamos el disco, estamos a punto de darle un release. Oye, no hay que hablar con esta gente. Tranquilo, que nos vaya mal. Sale el disco, pasa lo de Talía. Ya los compraron, obviamente. Cuando pasa lo de Talía, los tipos se van. Saliendo Nochebuena del 2009 o Navidad, en un especial de Univisión sale esto. Y llegó la llamada. Oye, ustedes tienen un disco afuera. ¿Qué está pasando? No, queremos comprarlo. Ah, perfecto. Este es el precio. No, pero ¿cómo va a ser? Bueno, tú sacaste esto sin mis permisos. Nunca me consultaste. Hiciste un dueto con una superestrella, pues entonces hay que pagar por lo que es. O sacas todos los discos de las tiendas. No. O vamos a corte. Sacan todos los discos de las tiendas en el momento donde hubiese sido. O sea, los discos ya estaban. Nunca pude aprovechar el momento de Talía en ese sentido. Claro, ya me ayudó en muchísimas otras maneras. Pero mi disco, hay que sacarlo. Pero están en la... Ya estaban a la venta el disco. Estaban afuera. Hacía poquito. Hacía poquito. No se alcanzó ni a vender. Exacto. Y si los quitaron literalmente físicamente. Literalmente por amenaza de... Por un cease and desist. Sí. No tienes que... Tienes que amenazar de demanda. Tienes que parar. Se así desista. Y así estuvimos. Mucho tiempo. Litigando, litigando. Hasta que ellos acceden en algún momento. Yo fui de... A los insultos con el de la disquera independiente. Sí, sí, sí. Personalmente. Personalmente. ¿Y? A luego entender que esto es un negocio. Y decir, oye, brother. Más bajito. Vamos a llegar a un acuerdo. Tú sabes, yo tengo que alimentar a mi hijo, brother. ¿Qué es la que hay? ¿Pero en la lastreza en ese tono o en otro tono? No, la primera fue en otro tono. La segunda vine, mira. Bájate un poquito más. ¡Ey, qué cariño es lo que hay para todo el mundo! Y pase amor. Pero sí entendieron al final. Entendieron al final. Luego, en un momento de la disquera, el mismo I.R. ejecutivo que quería... Que me lleva a hacer lo de Thalía, me propone hacer un dueto con esta artista costarricense de Vinova. Querían que fuéramos un grupo. Así, tipo Simandera o Camila, que juntaran dos artistas. Nos lo dicen en esa reunión donde nos invitan a los dos. Y nos quedamos así como que, bueno, lo intentamos. Y yo le digo a él, yo no creo que esto vaya a funcionar, pero te doy un voto de confianza, hoy lo hago, de hacerlo y no funcionar. Suelta mi disco, por favor. Van dos años de... Suelta mi disco. Suéltalo en Puerto Rico. Yo quiero trabajar. Dice, ok. Se da. Me envían a Puerto Rico con un budget de 1.800 dólares por todos. No voy a pasar. Para video. O sea, el funeral. Ahí tiene para que compre la caja. Y unas flores. Y cuidado. Y gracias al equipo de Sony Puerto Rico, que trabajaron con el amor de eso. Hicimos de tripas corazones y tuvimos tres números unos corridos. Y así empezó la cosa a agarrar movimiento. Pero sí fue un momento difícil de estar estancadísimo. Pedro, también viviste aquí en México, en el DF. ¿Por qué viniste? ¿Quisiste como relanzar tu carrera? Ah, como actor. Sí, llego acá como actor. Yo siempre he venido mucho a México a trabajar con colegas. Había cantado ya, pero vine en capacidad de actor a trabajar en una serie de Netflix que se llamaba Guerra de Ídolos. Estuvimos acá como un año filmando y luego me quedo haciendo promoción para un disco que saqué que se llama En Letras de Otro. ¿Te gustaría vivir en México alguna vez? Me encantaría. Siempre me quedé con esa ilusión. Me encantó vivir acá. Yo viví en Nueva York muchos años y siento una correlación en la fuerza cultural. ¿Ah, ves algo? Sí, y extraño eso un poquito. Me encanta, me encanta la cultura de México. Tengo muchas amistades muy, muy lindas acá. Me encanta cómo vibre el arte acá. Así que no lo descarto y lo busco, de hecho. ¿Algún día puede ser? Sí, más que posible probable. Porque ya aquí cuando llegaste ya te dijeron que te tenía que quedar a vivir acá. A mí me encanta, me encanta. Si me invitan voy, si me invitan me quedo. Pedro, ¿con quién, a ver, quién o quiénes te han ayudado a encontrar tu lugar en la música? ¿Ha habido alguien en especial? Muchas personas, sí, en diferentes etapas de mi vida. Esa manager que te hablé en Nueva York. Tu manager que estaba en Nueva York. Sí, sí. Johanna Castro, la primera discera independiente cuando estuvo en una banda de rock en Puerto Rico, que yo tenía 16, 17 años. Julio Rivera. Para esa persona, este señor Jake Shaw, que me vio en un open mic y puso un presupuesto para yo grabar un demo de 14 canciones con Horns de Tower of Power mientras vi en Nueva York. Todo esto ha sido aliado y ángeles en mi camino. Sí, muchísimo, muchísimo. No puedes quejar, hay gente que ha confiado en ti a lo largo de toda tu carrera, en momentos bajos, en momentos altos. Sí, sí. Eres muy agradecido en ese sentido también con eso. Sí, pues que esto no es de otra manera. No se puede hacer solo, especialmente en estos tiempos. Es todo un trabajo de equipo que va desde lo creativo a la promoción, al empuje de una maquinaria completa. Sí. También has tenido la fortuna de trabajar con grandes colegas. Bueno, Farruko, creo que con Cani también trabajaste. Bueno, con muchos colegas. ¿A quién te gustaría sumar a esa lista? Uno que diga, segunda, es imposible, pero me gustaría colaborar. Somos muchos. De Puerto Rico, Draco Rosa. Siempre me quedé con ganas de trabajar con Draco. Lo quiero mucho. Fue de mucha influencia para mí en mis comienzos. Fito Páez. Fito Páez. Íbamos a cantar al lado del camino en Puerto Rico juntos y medio COVID. ¡No! Acaba de dar un show impresionante en Buenos Aires hace unos días. Lo adoro. Otra de mis maestros. De acá a La Furcada. Me encantaría trabajar con Arralli. Pero son talentos con los cuales sí es probable que puedas hacer algo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Sí, bueno. Hay muchísimos que... No es algo imposible tampoco hacer algo con ellos. Mira, brodera, mi calma me enseña que no hay nada imposible. No, no, no. Sí, sí, claro. Si alguna vez te tocara retirarte de la música, ¿qué crees que harías? Escribir canciones. No, pero no, no, no. No, no, no. Ahí te puedes volver un empresario o no sé, qué sé yo. Pues no sé. Si me vuelvo un empresario, que haya alguien capaz que la carra, por favor. Podrías ser productor. Yo la llevo a la quiebra. Podrías terminar produciendo alguno de tus... Manager, voy a decir manager. O sea, como empresario no. No, empresario desde el hombre, de atrás. No, ahí pongo chavo. Mi revuelta, eso me da caspa y... Termino. Sí, no soy de eso. Pero bueno, pues... Pero... No sé, yo no sé si yo estoy hecho por otra cosa. Me gusta la cocina, pero no sé si puedo meterme en una cocina a coger calor ya. Podrías poner restaurantes o no sé. Podrías poner restaurantes, siempre me he ilusionado de eso. Trabajé en restaurantes muchos años de mi vida. Hay que ir buscando otras posibilidades por las dudas. Eso, pero es que yo no veo hasta en la música. Yo digo, mira, se me echaba la garganta y me cansé, me rompí una pata. Siempre voy a tener la capacidad de escribir una canción. Y eso para mí es mi hobby. Sí, yo creo que eso. Si se acaba la música, hago más música, aunque no me gane nada. Está bien. Me gusta. Pedro, eres un artista, un cantante, que a pesar de que has probado distintos elementos o distintas cosas musicales, lo más importante es que jamás has perdido tu esencia. Coño, qué lindo. Gracias. Gracias por decir eso. Es difícil, yo creo, para todo el mundo, independientemente de lo que hagan, mantener identidad en estos tiempos. En todos los tiempos. Pero es un ejercicio consciente también de ser tu mejor verdad. Y qué bonito que se transmite. Hermano, estamos felices que hayas pasado por aquí, por el set de Radio Show. ¿Qué te puedo decir? Que sigan los éxitos. Amén. Mucha salud, mucho amor, mucha felicidad. Amén, gracias. Pedro Capó. ¡Epa! No te preocupes. Se mueve el estudio. Gracias, bro, muchas gracias. Sí, papá. Gracias. Gracias.